Exactamente, Sofía, el caso del camionero detenido presuntamente por haber querido asesinar a su pareja, te escuchamos. Exactamente, estamos hablando de Daniel Andrés Quijada, este hombre de nacionalidad chilena, donde los portales del vecino país, como así también los nuestros, sale su nombre por todos lados por este terrible hecho del cual se lo acusa y del cual esta mañana fue imputado por la fiscal Andrea Lazo por tentativa de femicidio. Es esta persona que vemos en imágenes, este hecho ocurrió en las primeras horas del sábado cuando ingresa un llamado al 911 e inmediatamente se traslada personal policial hacia la zona de Puerto Seco, allí en el departamento de Godecruz, donde se encuentra una mujer que estaba desnuda y con una de sus piernas como si hubiese sido aplastada, con características de que habría sido atropellada. Bueno, a partir de allí se le intentó interrogar a la mujer en ese momento, pero por su estado de shock no pudo brindar mayor información y fue trasladada de urgencia al hospital central, allí donde recibió los primeros estudios o donde lamentablemente tuvieron que apuntarle su pierna izquierda debido a las características de este hecho. Inmediatamente se intentó investigar qué había sucedido, si había sido atropellada o si alguien había provocado eso y efectivamente terminan andando con este camionero chileno muy cerca de este lugar. Tenían previsto viajar a Chile, él es camionero y estaban ya con un viaje que en las próximas horas se iba a realizar. ¿Los dos iban a viajar a Chile? Los dos iban a viajar a Chile, él es proveniente de Santiago. Porque la relación dicen que era de larga data, por lo menos cuatro años. Cuatro años. De hecho, él tenía algo de vínculo con la madre de la mujer, con la que sería su suegra. Y había una versión que decía que él había hablado con la suegra y le había dicho fíjate, guarda, porque me van a querer a mí culpar de cualquier cosa contra ella. Cosa que, bueno, finalmente ocurrió y lo que lo torna al menos sospechoso para algunas personas. No estoy diciendo que sea culpable. Bueno, algunas cámaras no ven el atropello o el posible atropello si ven al camión por la zona, más o menos cerca del Puerto Seco. Claro, en el lugar donde ha sido el hecho no hay cámaras de seguridad y también las luminarias son muy escasas. Por eso es que está como complejo para la justicia poder determinar realmente qué fue lo que sucedió. Pero sí se encontraron manchas de sangre en la rueda de este camión y también manchas de sangre en la víctima, en las manos de la víctima. Por lo tanto, esto va a ser importante después los análisis que se lleven adelante para determinar si este hombre efectivamente es el responsable de este intento de femicidio. Bien, y lo que diga ella si se recupera, claro, está. Está grave, exactamente. Su estado es reservado por estas horas. Gracias. 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 Gracias.